¿Qué tal amigos de Referee? ¿Cómo están ustedes? Cada año en esta temporada es la misma situación y no me cansaré de repetirla. Yo quisiera que alguien me explicara por qué demonios un título que se va a disputar en el deporte de los Estados Unidos entre el campeón de la Liga Nacional de Estados Unidos de Béisbol y el campeón de Béisbol de la Liga Americana de Estados Unidos. ¿Por qué demonios se tiene que llamar una serie mundial? ¿Por qué una revista lo bautizó así? ¿Y a mí eso qué me importa? El deporte tiene que ser considerado realmente dentro de una de las actividades más exigentes y no se pueden simplemente abaratar los títulos porque cualquier revista, cualquier persona o cualquier país decide que su deporte, X deporte es el mejor del mundo y se acabó. El deporte no es de suponer, el deporte es de demostrar, el deporte es de competir, el deporte es de ganar. Y si alguien quiere ganar un título mundial, llámasele serie mundial o campeonato mundial, tiene que arriesgar frente a otros rivales de todas partes del mundo. Entonces, que no me vengan con que, ah, es que es el mejor béisbol del mundo, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, yo sí tengo muchas dudas, yo les garantizo que un buen cuadro de Cuba, de Puerto Rico, de República Dominicana, etc., le puede dar batalla en una serie de varios encuentros a los mejores peloteros de Estados Unidos. Entonces, ¿por qué insistir? ¿Por qué no darle a cada cosa su peso específico? Pero, esta serie es una serie del campeonato nacional de béisbol de los Estados Unidos a nivel profesional. No es una serie mundial, ni mucho menos, lo haya dicho quien lo haya dicho y lo haya escrito quien lo haya escrito. Y reto a quien quiera que me diga con qué países, de qué manera, cómo estuvo la eliminatoria. Es nada más un capricho de los gringos y ahí va todo mundo a darle seguimiento a esta cosa. O sea, no se vale, porque el deporte, insisto, no es de suponer, es de partirse la madre en la cancha para demostrarle a todos quién es el mejor y sobre todo si habla del mejor del mundo.